muy buenas a todos soy gastonanza y esto es el gorgo metalero primer podcast en difundir banda sander para este programa les traigo bandas de distintos países con algo en común su estilo extremo comenzamos con la primera desde argentina tenemos a la banda nulo con su tema el castigo de no escuchar en mi eternidad despertar en el eterno negro confusión negación absoluta es el sabor de piedad que se roban los días pasía vidas coge la caída eléctrica lo futuro una realización causante para su palo de la mierda hay que asumir las horas Metiendo en el barro Sepultando la resalga De mil demonios en mí Convertida en pureza Turfí La constante presión De sus palabras en mí Es el sabor de mierda Que se roba los días Paz y bebidas Conciera caídas En el plano futuro Una idealización constante Para salvar De la mierda ¡Gracias por ver el video!